muy buenas cracks estamos aquí en jurassic world juego cracks espero que estén bien todos y bueno hoy día vamos a traer ustedes ya saben a quién ok ustedes saben a qué monstruo porque eso es lo que es este es un monstruo gente este es brutal vamos a tener al tiranolophosaur verdad así si no me equivoco creo que se llama sin tiranolophosaur aunque sería mejor llamarlo tiranolophosaurio pero bueno no importa tiranolophosaurio así que bueno por primera vez pues vemos que tiene cresta ok tiene la cresta esa del dilophosaurio así que se ve interesante también tiene bueno el cuerpo obviamente es el diseño del t-rex gen 2 pero tiene la cresta esa de dilophosaurio gen 2 podría tener este bueno esa cosita las membranas esas que se abren cuando se enoja el dilophosaurio no sé gente podría tenerlo tal vez podría ser que así que tal vez no pero vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí gente al nuevo híbrido gay desbloqueado ok tiranolophosaurio usb épico sb épico con esas crestas enormes que tiene no sé parece que fuese un plato y que tiene en la cabeza si lo vemos desde arriba si parece un platito pero va no estamos por eso vamos a tener a los demás dilophosaurio cuánto cuestan 63 mil día en eso sí que está un poquito macizo y ok y los billetes gente no sé los billetes se me va a acabar creo que ni siquiera lo vamos a poder traer a este titán de este monstruo uff algo me dice que no vamos a poder traer a todos listos a los todos los diorophosaurus ahorita voy a tener que hacer un corte me parece que voy a tener que hacer un corte voy a tener unos 5 o 7 diorophosaurus podría ser vamos 4 todavía tengo suficientes billetes por así decirlo ok espero también que no sea no se corte porque muchas veces se corta el vídeo justo cuando estamos trayendo bueno cuando traigo los dinosaurios los incubo me parece algo muy lol bueno gente estamos aquí justamente lo que dije fue lo que sucedió se cortó la grabación y me botó del juego no sé siempre sucede eso es es algo muy raro creo que si vamos a poder traer a todos los dinosaurios bueno bueno eso sí me parece bueno ok ahora sí por suerte no se me acabaron los billetes y yo pensé que se me van a acabar todos los billetes pero pero bueno no fue así nos falta uno y todavía tenemos cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete billetes así que nos vamos a quedar con tres mil y pico bueno dos mil ochocientos así que está bien tenemos billetes suficientes todavía para llevarlo al 40 así que gente estamos rey a ver vamos a ver este monstruo vamos a ver la vida ok no no he visto la vista ahora eh tiene una vida de mil cuatrocientos y quinientos de años o sea que está formidable al level uno se ve bien uff y además miren eso que tiene la espalda son como son como manchas verdad se ve bien me gusta mucho el rostro que tiene ok miren la mandíbula del dilophosaurus parece que tiene un bigotito y en la parte en la parte de la boca no sé me parece intrigante me gusta mucho me gusta mucho este dilophosaurus me parece un muy buen híbrido además no creo que cambian las animaciones creo yo no tiene las mismas animaciones de los tiranosaurios o tiranosauridos así que va bien vamos a ver cómo come esta bestia igual que todos los dinosaurios igual que todos los tiranosaurios ahí a ver level 10 ya tiene dos mil dos mil y pico de vida lol uff 2100 me parece muy buen dinosaurio esperemos que sea bueno que hay que no sea tan malo en las batallas bueno eso espero yo espero que yo no sea el malo después de que me han hecho en el anterior vídeo dos veces la misma jugada me parece algo muy muy tonto de mi parte bueno a ver vamos a ver me pidió 120 billetes no sé lol espero que no demore tanto porque si es así capaz o puede ser que me quede sin billetes y eso sería un gran problema lol estoy subiendo la l20 y voy tres intentos el cuarto intento y eso que solamente es el primer o sea el primer la primera fusión que estoy haciendo después de cinco intentos me sale bro ese serio me quieres dejar sin billetes ludia uff miren la vida que tiene y el daño y yo a mil eso sí me parece intrigante eso sí está bueno eso sí está bueno no tan bueno como otros híbridos que tienen un daño macizo pero está bien está bien para hacer un híbrido del tiranosaurio gen 2 me parece bien hoy segundo intento lo literalmente me quiere dejar me voy a quedar sin billetes me voy a quedar sin billetes no voy a poder subirlo al 40 tendría que ahí si conseguir más billetes no se quería tendría que ir a la al mercado de intercambios bueno ahí está dale el 20 otro más ok el deal of the soul rey saliendo todo épico rugiendo tiene creo que tiene las mismas animaciones que todo que los que el tiranosaurio rex gen 2 ok no 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 tiene una animación nueva es lo malo es lo malo este juego no no sé por lo que yo veo y he visto en jurás igual a ley pues casi todos bueno la gran mayoría de dinosaurios y híbridos que hay ahí pues tienen una animación propia algunos pues unas copias de otros pero cada uno tiene una animación diferente y eso es lo que hace especial el juego no como que te vas a ver algo nuevo y te y nos gusta pero lo malo de jurás es que esto es lo que sucede la misma animación para todos y no no sé gente no no me gusta eso no sé si ustedes les gustaría que tenga la misma animación pero no sé a mí no me gusta en lo personal pero vamos a llevar todos a leer 20 ya lo investigando con 1487 billetes lol bye ahora sí segundo intento ahora sí pues tenía que ser ya literalmente me acabo de tirar casi más de 2000 billetes tan solo llevar a los vale el 20 a ver vamos a subir un nivel me está pidiendo 200 mil de comida tengo 40 bueno 39 millones por el momento así que va debe ser un buen dinosaurio para estadísticas no sé creen ustedes que tenga la membrana esa del dilophosaurus cuando se enoja podría tenerla no lo sé podríamos ver que quizás el ataque especial pueda o sea pueda tener eso quizás tal vez no no lo sé pero puede que no la tenga ya que tiene las mismas animaciones que el t-rex dudo mucho que le han metido una nueva animación así que no se va ahora sí tenemos que subirlo al 21 a ver vamos a ver uy le cambia el color de piel me parece muy bien al 40 que podría ser que le cambie puede que le crezca la cresta es lo único que le veo que lo puede cambiar porque de ahí no 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 tiene otra forma de hacer notar el cambio puede ser que le salga cresta y las púas en las espaldas como el t-rex pero va a ver veamos lo que literalmente estoy quedando sin billete gente uff ok ok solamente quedan 700 billetes uff 4460 de vida 1700 de daño muy macizo está macizo este este híbrido veamos ahí gente no por favor lúdia por favor no me hagas esto lúdia 12 es así no último intento creo que podríamos hacer dos intentos más pero este sería el último por favor digo que si no lo ya si en este intento no lo hago gente tendría que hacer un corte y traer todos los billetes posibles cuando conseguirlos vamos ahí si logré si logré si logré subirlo todavía ya no me quedan billetes voy a intentar conseguir algunos billetes por ahí pero a primera casualidad del nivel 30 y después conseguimos los billetes ok va uno está pidiendo casi un millón gente un millón de comida y ni siquiera está level 40 lol me quedan 25 millones de comida creo que también voy a necesitar comida de me parece que también voy a necesitar comida y va level 35 mil de vida lol gente esto está muy cheto miren el daño que tiene y la vida uff si me parece muy bueno es es un muy buen híbrido de bueno gente voy a traer un poco voy a conseguir un poco de billetes y un poco de comida así que ya regreso bueno gente estamos aquí de vuelta y ahora sí ok lo al este es en serio bueno no a la primera porque literalmente antes había conseguido mil billetes y pues no subí casi nada que no no subió casi nada así que tuve que buscar más billetes y bueno conseguí casi dos mil billetes la verdad así que eso está bien y ahora sí lo logré subir ahora es lo malo que me quedé sin comida esto es en serio bueno ahora si no tengo forma de conseguir comida porque me pide tres millones y literalmente eso sí va a estar muy complicado no tengo para conseguir tres millones comida así yo creo que lo vamos a dejar aquí aquí y vamos a luchar vamos a ver las evoluciones de la criatura primero a ver híbrido entre tiranosaurus rex gen 2 y el dilophosaurus gen 2 el tiranolfosaur heredó las habilidades de caza de ambos predesores no convirtiéndose en una bestia terrible temible interesante tal y como ocurre con el tiranosaur gen 2 el tiranolfosaur es sensible a cualquier cambio que se produzca a su alrededor ok el tiranofosaur es más pequeño que un t-rex pero no por ello menos poderoso sus dientes y mandíbulas dan una fuerza excepcional le permiten desgarrar con facilidad la carne y tendones el tiene el tiranolfosaur compensa lo que le falta en altura con el sonido su llamado es especialmente grave y amenazadora capaz de ahuyentar a los posibles a las posibles amenazas de la zona bueno interesante la verdad interesante hoy por cierto ni siquiera vimos los cambios que tiene al nivel 40 lol bueno tampoco es porque le crezca mucho la cresta esa porque literalmente sería el mismo tamaño creo yo está bueno creo que le crece un poquito nada más la cresta esa de la cabeza pero muy aparte de eso gente no le crece o sea no hay un cambio más excepcional bueno acá hay el tal el evento del gorgosaurus si no me equivoco pero va vamos a jugar unas batallitas aquí jugador contra jugador y bueno está en uno de los primeros lugares eso sí está bien eso sí está bien creo que vamos a poner a ver creo que estaría bien poner al indoraptor al obstaposaurus y al tiranofosaur puede ser que llegue a ver puede ser que si lo terminó de subir al 40 podríamos bueno podríamos pensar que sea mejor que de buenos uchos no lo sé podríamos tener más estadísticas que de buenos uchos pero esperamos subirlo pronto ok necesito conseguir comida y tengo que conseguir billetes porque no tengo absolutamente nada así que estamos reyes por el momento ok ok acá es que viene la batalla del ciclo creo yo indoraptor gen 2 versus indoraptor original y yo se están casi a la par a la misma uy tiene 200 raptor gente no me di cuenta eso y un diplo suchus interesante la verdad me voy a guardar los dos turnos espero que él se imagine que yo me lo estoy cubriendo ok y no me ataque aunque la verdad si me ataca no estaría nada mal pero con indoraptor podría matarlo a él y al y su anfibio ese ok no me ataca lol me voy a seguir guardando 4 turnos él tiene 6 a ver vamos a ver no tiene mucha vida a ver el diplo suchus no tiene mucho mucha vida no tiene 3000 nada más así que estamos bien va a matar con todo bueno se cubre con uno nada más así que está excelente porque sale los tapos a uno y vamos a ver que sale aquí va y le atacamos con tres ataques que están muertos no cuatro ataques más el que se cubrió y ok y nos cubrimos con dos así que indoraptor bye excelente el interruptor lo menos para lo bien es el que más me da miedo aún nos queda uno más pero yo creo que podemos ganar si nos quitamos al diplo suchus del medio creo que podríamos ganar un intercambia lol me acaba de intercambiar al indoraptor es en serio gente que podremos hacer aquí no 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 se podremos ser aquí uf saben que gente me voy a cubrir con tres y me voy a guardar uno un gente no sé no sé si me parece que hice lo mejor porque tiene siete ataques ahora y es muy fácil matar van ataca con todo un suministra que del indoraptor me gusta los colores que tiene un meta con todo literal el hilo ofensor pues tenemos que ganar esto tenemos que ganar esto no sé cómo podríamos hacerlo pero tenemos que ganar gente para tener cuatro ataques no creo que me mate de tres no creo que me mate de tres ataques el diplo suchus así que va para el lobby el indoraptor gentes de nuevo salí diplo suchus no creo que nos mate con tres ataques aunque no lo sé gente en dos golpes son 400 nada bueno 4000 que digo 400 uf me ataca con 8000 no lo acabamos de perder con el queridísimo tiran al fútbol pero bueno 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 yo creo que lo dejaremos hasta aquí el vídeo porque creo que se está haciendo muy largo que hay pero muy largo a veces se gana a veces se pierde yo creo que podríamos traerlo en el próximo vídeo una batalla al 40 ya o sea literalmente subido al 40 de acá tenía comida gente tenía comida todavía podemos subir un poquito más que lo llevante seguimos sí y bueno como les decía gente nivel 37 ok conmigo hasta la próxima gente espero que les haya gustado el vídeo y si es así pues deja un buen like para ver al deal of the sword en el próximo capítulo lo que hay en el próximo vídeo al 40 y bueno ganando una batalla obviamente así que conmigo es hasta el próximo vídeo deja un buen like suscríbete y suscríbete y suscríbete y bye bye